Siempre trato de asegurarme de que la voz sea la estrella del espectáculo, que el ecualizador sea súper musical y resalte cosas en la voz que ni siquiera sabías que estaban ahí. Si un piano empieza a opacar la voz, uso un ecualizador mid-side y elimino el rango vocal del piano en el medio, pero dejo los lados. ¿Qué es lo más importante que haces cuando estás mezclando voces para hip-hop? En este episodio hablamos con Kent Lewis, uno de los ingenieros más versátiles en la industria. Él ha trabajado con Kanye West, Drake, Bruno Mars, Taylor Swift y BTS. Discutimos cómo mezclar voces para hip-hop, qué efectos usar y cómo hacer que tu 808 funcione perfecto en la mezcla. Hola a Ken, bienvenido al podcast. Mucho gusto, José. Encantado de conocerte. ¿Podemos partir hablando sobre las voces? Podemos. Me encanta. O sea, todo lo vocal. Para mí, adelante. Producción, grabación, mezcla, único. Perfecto. ¿Qué es lo más importante que haces cuando estás mezclando voces hip-hop? Asegúrate de que la voz conecte con el espíritu del disco. Creo que uno de los mejores ejemplos de eso es el clásico álbum de Wu-Tang, Once Upon a Time in Shaolin, que ahora posee Plea Serdao. Al mezclarlo hace más de una década, lo más complicado fue no excederme. Cada vez que aplicas tus habilidades de ingeniería, piensas, esta voz sería más clara si simplemente añadiera un poco de esto, eliminara ese siseo o la comprimiera un poco más. Te das cuenta de que estás haciendo cosas que funcionan en otros discos, pero luego te detienes y piensas, espera un momento, algo no está bien con la sensación. Y esa es solo la experiencia de ser un mezclador, de saber que el feel siempre, siempre supera a la sonoridad. Y creo que esas fueron las mezclas más difíciles y fáciles que he hecho. Tus voces sonan tan enfrente, pero sin sonar duras. ¿Cómo logras eso? Paso mucho tiempo. Tratando de eliminar lo que no debería estar ahí. Eso no es musical. No agrega nada excepto fatiga auditiva. Y solo trato de resaltar la esencia de la musicalidad de la voz tanto como puedo. Y ya sabes, asegurarme de que me gusta la compresión, tiendo a mantener las voces comprimidas y bien al frente. Pero para mí creo que es principalmente en, ya sabes, cómo deseseas y cómo controlas las heces y cómo controlas las cosas que molestan tus oídos y resaltar los elementos musicales de ello. Entonces, ¿cómo lidias con esas frecuencias duras de la voz? ¿Usas algún plugin en especial? Sí, existen diversas formas de lograrlo. Por ejemplo, los plugins de Soothe son una opción. A veces, Soothe no solo suaviza la aspereza de 3 a 5K, sino que también puede ser útil para voces turbias. Al ajustar el detector de 0 a 500, puedes identificar y reducir las frecuencias resonantes problemáticas en los graves. Esto permite que Soothe las ajuste de manera musical. En general, hay diversas formas efectivas de abordar estos temas de mezcla y producción musical. Otra forma de abordarlo es que existen numerosas maneras de utilizar un deéser. Por ejemplo, si los agudos resultan demasiado agresivos, simplemente aplicaré un top shelf. En caso de exceso, oscilando entre 2,500 y 4.5. Para controlarlo, emplearé un waves rendeéser como notch. Y me enfocaré en escuchar el centro del mismo. Banda de escucha. No recuerdo cómo se llama esa cosa. La banda de escucha. Así que ajustaré el centro de la aspereza en la banda de escucha. Y luego decidiré cuánto. Debo quitar de eso. Eso todavía suena, ya sabes, siempre es esta lucha entre... Quieres que suene musical y natural, pero quieres reducir la fatiga auditiva. ¿Y qué hay sobre la compresión? Así que siempre hay un equilibrio que solo tienes que escuchar y trabajar para lograr. Alrededor del 90% de las voces que mezclo ahora es con mi propio plugin de Mixing Night Audio, llamado LOL Comp, que tiene la interfaz más ridícula del planeta. Pero para mí tiene una función real, que la interfaz no tiene. Parámetros, números, nada. Tienes que usar tus oídos. Y te aleja de la mentalidad de equipo de ajustar tus configuraciones con tus ojos en lugar de tus oídos. Y LOL Comp tiene como tres o cuatro bandas diferentes a las que puedo recurrir muy rápidamente. Descubro cuál suena mejor en la voz con la que estoy trabajando. Tiene un tilt. Soy un gran fan del tilt en las voces. Para quienes no lo sepan, un tilt es como decir, esto es 1000 Hz, esto es 20K, y esto es 20 tilt, inclinaciones en el eje de 1K. Esto es más brillante y delgado, y esto es menos bajo. También es más oscuro con más bajo. En LOL Comp hay un tilt llamado levitate. Cuando una voz suena un poco turbia y no lo suficientemente brillante, muchas personas recurren a un EC para añadir agudos y reducir bajos. En mi caso, simplemente tomo ese tilt y reequilibro todo el rango de frecuencias mucho más cerca de cómo debería sonar naturalmente. Lo hago antes de cualquier otra cosa como compresión, ecualización o de-essing, ya que esto permite que todas las demás funciones del plugin funcionen de manera más natural. Entonces, la compresión no tendrá que trabajar tanto porque ya he eliminado algo de esa turbidez que habría forzado más la compresión. Así que ahora voy a obtener una compresión más suave. No tendré que añadir una gran cantidad de agudos con el EQ porque ya tengo un poco de brillo extra ahí y luego puedo trabajar hacia la mejor compresión y ajustarla desde ahí. Así que creo que el tilt es para mí un gran arma secreta para las voces. Suena increíble. Gracias. Estoy recién aprendiendo a usarlo. Con gusto te daré algunos consejos sónicos con eso. Perfecto. Para mí es, lo construí muy egoístamente para mí, para sacarme del modo de equipo y darme una increíble paleta de herramientas con las que podría resolver muchos problemas diferentes rápidamente. Por ejemplo, la primera cadena, la cadena sonriente, es mi cadena vocal, pero también suena genial en cosas como metales, violines y pianos y cosas así. La segunda cadena es la cadena panda que construí específicamente para cosas como 808s y bajos. Pones esa cosa en un 808 y puedes ajustarla perfectamente a cualquier tipo de 808 que quieras en cuestión de momentos. Y, ¿sabes? No construyo herramientas de ingeniería. Construyo cajas creativas que me permiten moldear cosas rápidamente y tomar decisiones muy rápidas y decir, ¿esto es genial? Tal vez. Oh, eso es aún más genial. No esperaba eso. Y solo siempre debes estar lo suficientemente abierto para escuchar en lo que estás trabajando y recibir nuevas ideas inesperadas para encontrar una magia realmente increíble. Y creo que todo lo que construimos en Mixing Night Audio, LOL Comp y Green Haas, y el próximo que viene, sigue esa misma filosofía. Como tiene que sonar increíble desde el principio, tiene que darme sonidos geniales de inmediato, tiene que ser súper fácil para nuevos usuarios y tiene que ser lo suficientemente potente para los profesionales. ¿Algo más para mezclar voces de hip hop? El Distressor se usa a veces para más compresión o dar forma al UA de Pultec Pro Legacy con el EQP 1A y el MEC 5. Son generalmente mi elección para cualquier ecualización vocal, a menos que necesite una ecualización quirúrgica. Pero si solo quiero dar forma a la ecualización, esa es mi primera opción. Encuentro que... Encuentro que... Ese ecualizador es muy musical y resalta aspectos de la voz que ni siquiera sabías que estaban ahí. Ah, pero si necesitas un poco de aire o agregarle aire a la voz, ¿qué usarías? Ah, LOL Comp tiene aire. Incluye un excitador con Lavender y Haze. Lavender es para el rango medio y Haze para el aire. Con mi colega en Mixing Night Audio, Dominic Robinius, creamos Lavender Haze como sorpresa para nuestros usuarios. Aparte de nuestra banda de aire, disfruto de Slate, fresh air en pequeñas cantidades. Es como genial. Hasta como 10 o 15. Más allá de eso, solo empieza a atacar tus tímpanos con alta frecuencia. Me gustan las cosas de Cush Audio, el clarifónic. De hecho, cuando grabo voces, tengo un clarifónic real, un equipo externo que yo... Entonces, mi cadena de grabación para voces es un Sony C 800 grama a través de Groove Tubes, Viper Mic Pre con ocho tubos, a través de un Thermonic Culture, The Phoenix, compresor Barimu, un Cush Clariphonic, caja de hardware para resaltar los agudos y luego hacia los convertidores. Y construí esa cadena con el paso de los años, solo, poniendo mi mejor esfuerzo contra lo que creo que podría superarlo. Durante mucho tiempo, tuve un 737 de perilla morada de la primera edición. Luego pasé a un preamplificador de micrófono GML, pensando que nada lo superaría. Pero un día comparé el GML con el Viper y fue como, ¿me estás jodiendo? Simplemente no podía creer el detalle que ese preamplificador de micrófono es increíble, pero ocupa tres espacios de rack para uno solo. ¿Cuántos tienes? Es un gran espacio y un compromiso de calor. Porque, ya sabes, ocho. Y puedes. Sí, porque puedes elegir el tiempo de subida en el tubo, el estilo y el homenaje, entre otras cosas. No es como usar ocho tubos simultáneamente, pero escucho esto seguido. No puedes tener una cadena solo de tubos. Escucha mis voces. Es un. Aparte del Cush clarifónic al final. Es una cadena de tubos al 100%. Tuve C800 Granny en un tubo, Viper en un tubo. Termionic Phoenix, al clarifónic de estado sólido. Quiero decir simplemente, es la cadena vocal más abierta. Increíble que he escuchado. Así. Cuando estás mezclando, ¿usas compresión? O sea, digo, distorsiones las voces. A veces no uso como saturación. Automáticamente. Lo pruebo en muchas cosas. LOL Comp y Greenhouse tienen un saturador. Incluso como. El distresor también añadirá un poco de saturación si lo deseas. Así que. A menudo solo estoy probando un poco. Y estoy viendo. Pero si realmente necesito profundizar y saturar una vocal, generalmente es el Dragon Chain en LOL Comp. O distresor de Sound Toys. O. ¿Qué más me gusta para la distorsión? Esos dos probablemente son los que más uso. Todo lo demás, como a veces usaré diferentes amplificadores de guitarra y dividiré la cadena. O simplemente lo haré en seco y húmedo. Entonces, obtengo una señal clara, seca, abierta y nítida mezclada con una señal de amplificador muy distorsionada. No busco que la señal del amplificador suene clara, sino con vibra vocal. La mezclo con la fuente original hasta lograr una vocal distorsionada que se escuche claramente. Es algo que hago y puedes aplicar la misma técnica con Dragon Chain en LOL Comp. Puedes distorsionarlo mucho y ajustar el Wet Dry para encontrar el equilibrio perfecto entre claridad y ruptura. Sí, el Wet Dry en voces saturadas es crucial. Así que busca ese punto ideal. ¿Cómo potencias la emoción y los sentimientos del cantante al mezclar? Mientras mezclas. Creo que siempre me aseguro de que la voz sea la estrella del espectáculo, incluso en canciones de K-Pop. Ahora estoy mezclando un sencillo para Tailandia. A menudo no entiendo el idioma, pero capturo la emoción y el sentimiento detrás de la interpretación. Solo trato de conectarme con eso, ya sabes. Llevo 30 años haciendo discos, así que se vuelve algo muy natural con el tiempo. Lo primero que hago es escuchar una mezcla preliminar antes de empezar a mezclar todo. y formo una visión en mi cabeza de, ok, aquí es donde lo dejaron. Aquí está mi dirección de brújula de hacia dónde creo que voy a llevar esta canción. Y eso dictará mucho de cómo trato las voces. Y están súper secas y en tu cara, están húmedas y en una cueva, están en algún punto intermedio. Es un delay slap. Muchas veces simplemente pruebo cosas hasta que ocurre esa magia, como un ajá. A veces tienes una visión muy clara, como quiero esta voz justo en tu cara y va a estar, ya sabes, justo ahí. Así que debes construir la energía de tu mezcla alrededor de esa entrega emocional de la voz para que todo en la mezcla apoye la energía que buscas en la voz. El mid-range se empieza a ensuciar a medida que pongo más instrumentos. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo mantienes eso fuera de la voz? Hago muchos ajustes pequeños. Y no solo de las voces, sino de otros instrumentos. Si las guitarras tienen demasiados medios, les haré espacio. A veces, si un piano empieza a opacar la voz, usaré un ecualizador de tamaño medio y ajustaré la gama vocal del piano. En los medios, pero dejaré los lados para que el piano la abrace, pero se salga del camino de la voz principal. Y puedes aplicar esa filosofía en pads de teclado y otras cosas, como se... Pero es. Otra cosa que suelo hacer mucho en el boost de mezcla es ajustar ligeramente en 4K al finalizar para evaluar la mezcla. A menudo, se acumula en los medios debido al amplio rango medio de voces e instrumentos. Una vez que logras un equilibrio, suelo recurrir al Pultec ProLegacy de UAD ajustando el DIP entre 2 y 7K, aunque lo habitual es alrededor de 4. Personalmente, encuentro que esta herramienta es muy efectiva para suavizar esos detalles y evitar que los oídos se saturen con sonidos demasiado fuertes. Y solo ajustas un poco en 4 y de repente toda la mezcla se suaviza un poco y se vuelve un poco más musical y todo se acomoda un poco mejor. Y así que, ya sabes, esa suele ser una buena opción. Funciona bien cuando noto esa acumulación en el rango medio. Pero también me esfuerzo por mantenerlo. No hay problema en los canales individuales. ¿Usarías alguna vez el sidechain para la voz con los otros instrumentos? ¿Cómo? Vocal Rider o algo así. No, no, no. Me refiero a que, imagínate, podemos tener un teclado haciendo un pad y cada vez que la voz cante, ese pad se baja con esta compresión sidechain. ¿En serio? ¿Qué plugin hace eso? ¿Es como un Track Spacer? Sí, creo que sí. Nunca lo he usado, pero creo que hay un plugin llamado Track Spacer que hace eso. No sé si es tal vez, ya sabes, por mi crianza, pero nunca. He dependido de esas cosas. Siempre he tratado de esculpir suficiente espacio. Las únicas veces que hago eso es con algo como donde puedo hacer que elimine el rango medio de algo que está compitiendo demasiado con la voz. Y ciertamente uso para atacar. Si obtengo bandas resonantes y estridentes como de 4K en la voz sin musicalidad, parece una imperfección en el micrófono. Diafragma o en tus cuerdas vocales o lo que sea. Pero, ya sabes, no importa qué nota estés cantando. Siempre hay esos 3.7K que sobresalen mucho. Y entonces, a veces, soothe te ayuda a encontrar e identificar eso, pero a veces se mueve un poco, dependiendo de la nota que se esté cantando. Así que puedes ajustar el rango de soothe y ser muy cuidadoso con él para asegurarte de que solo elimine un poco de lo que quieres que elimine dinámicamente. El. El otro truco con soothe es, debes ponerlo en 4 veces, oversampling y ultra. Suena mucho mejor con esos ajustes. Así que, siempre uso ese plugin con oversampling y ultra. La verdad, no entiendo el oversampling. ¿Puedes explicar eso? Ojalá entendiera oversampling. Ok. Escucho lo que hace y básicamente la idea de oversampling es si tienes, si estás a 44,1 y tienes dos veces oversampling, entonces lo trata como si fuera así que está tomando otros puntos a lo largo del espectro de frecuencia. el doble de veces. Así que, si tienes cuatro veces oversampling, estás a cuatro veces 44,1. ¿Y qué es eso? Como 176 o algo así. Así que, se supone que es como si tus convertidores estuvieran trabajando a 176. Y lo que hace sónicamente que realmente puedo escuchar es que limpia estos artefactos. Creo que la mejor manera de escuchar esto es si tienes como simplemente un side stick y lo pasas por un delay y escuchas cómo ese delay se propaga. A veces puedes escuchar estos artefactos pequeños y chirriantes de bajo nivel sin darte cuenta ya que no los escuchas en tu mezcla completa. Pero si hay demasiados, se acumulan y desordenan tu mezcla. El oversampling parece eliminar el aliasing y proporcionar una señal más limpia, eliminando esos artefactos para mantener la claridad de la música. Esa es mi interpretación del oversampling. Buenísimo. Gracias. ¿Cómo le agregas más energía a una voz? Usualmente ralentizo el ataque en la compresión y acelero la liberación en la compresión para que sobresalga un poco más. Pero quiero decir, siempre puedes, ya sabes, la mayoría de las veces, es una cuestión de volumen de donde pones el fader en la mezcla, lo que va a impartir más energía. Y además de eso, es la vocal que tú, o es él, perdón, el efecto que elijas y que también se ajuste a lo que estás tratando de lograr. Entonces, como hablábamos antes, si tu energía es como realmente agresiva y directa, probablemente querrás que tu vocal esté seca y al frente. Si decides combinar esa vocal de múltiples maneras y aplicarle una gran reverberación, el contenido emocional no se transmitirá. Existen varios elementos que inciden en este proceso. En definitiva, todo en la mezcla y producción de discos se resume en una visión central que debes cultivar. Es esencial adquirir la habilidad de escuchar y cuestionarte qué estás escuchando. Con la práctica, tu cerebro lo hará de forma automática. Entonces, escucho una vocal y pienso, mi cerebro simplemente dice, oh, esto puede ser. Y luego, las formas de llegar allí comienzan a procesarse de manera muy musical. No pienso, oh, necesita más 10k y más. Compresión 4 a 1. Pienso, ¿puedo escuchar cada palabra? No, está bien. ¿Por qué no? ¿No es lo suficientemente fuerte en la mezcla? ¿Sabes, cuando cantan líneas suaves se pierden en la música? ¿Debería automatizar esas líneas? ¿Agregar más compresión? ¿Cómo? ¿Por qué están ocurriendo estas situaciones? Busco la razón para que puedas seleccionar la herramienta correcta y resolverlo. ¿Necesitas clip gain? ¿Comprimir? ¿Automatizar? ¿Cuál sería la solución adecuada en este caso? ¿Necesitas ecualizar? ¿Necesitas de es? Entonces, ¿la capacidad en general como mezclador, productor o cualquier creativo de desarrollar la habilidad? Una visión de poder escuchar en tu cabeza lo que podría ser, creo que es mi habilidad más valiosa, probablemente. Entonces, si necesitas efecto en la voz, ¿cuáles son tus plugins preferidos? Pero me he estado metiendo mucho en agregar presencia que no suene como reverb a una voz. El AMSRMX16 Nonlin 2 es increíble para eso. Y los Liquidsonics Nonlins son básicamente lo mismo también. Uso ambos de manera intercambiable. Soy un gran fan de las cosas de Liquidsonic. Diría que el UAD Capital Chambers y EMT140 los uso mucho. El 4S80L se usa bastante. Tengo diferentes reverbs que sé que hacen cosas distintas para mí y probablemente no he pasado suficiente tiempo con ninguna de ellas para saber todo lo que hacen. Pero tiendo a trabajar como la mayoría de la gente, donde descubres tus herramientas en el camino, sabes lo que te va a dar cada cosa y te encuentras ya sabes una, una cada 10 o 12 mezclas. Dices, oh, ¿qué reverb funcionaría genial aquí? El, mi preset en el H delay sería, o ya sabes, el H verb funcionaría genial aquí, o, lo que realmente necesito es una sala pequeña aquí, déjame ir a la cámara. ajustarlo así, de esta manera. Yo, ya sabes, creo que la experiencia te ayuda enormemente con tu capacidad para elegir el efecto correcto para la emoción que buscas. Y ya sabes, de nuevo, con la visión intentas imaginar cómo sonaría esto en un gran salón, cómo sonaría esto con un plate denso, cómo sonaría con, ya sabes, como una sala pequeña. Y puedes imaginarte como mezclador cómo va a funcionar eso en la canción. Y luego solo empiezas a hacer tus mejores conjeturas y evaluar sobre la marcha y estar muy abierto a equivocarte con tus elecciones y decir, sí, pensé que esto funcionaría, pero no, realmente no me convence. Sigamos buscando y solo busca hasta que encuentres eso. Ya sabes, los escalofríos en tu brazo diciendo, ok, esto es lo que estoy buscando. Y ya sabes, no hay un tiempo definido para una mezcla, solo trabaja hasta que sientas que has terminado. Creo que para los jóvenes mezcladores, encontrar una meta es lo más complicado, pero para mí es algo que fluye naturalmente. No siempre fue así. Antes era realmente complicado. Hubo un momento en el que dudaba de mis decisiones. Se sentía como si estuviera terminado, pero no lo estaba. ¿Qué pensaría hacer Manny Marroquín en esta situación? ¿Qué haría Tom Lord Alge? Yo no. Y ya sabes, después de acumular suficiente experiencia y encontrar esas líneas de meta por tu cuenta lo suficiente, simplemente empiezas a tener más confianza en tus habilidades. Es como, mmm, está bien. Escucho en mi cabeza cómo quiero que suene esto y voy a trabajar hasta que suene así, convirtiéndose en un evento sin ansiedad y simplemente se vuelve parte del proceso musical de mezclar. ¿Ecualizan lo que va al reverb? Rara vez. A veces, pero me encuentro ecualizando reverb muy rara vez, pero ajustando los parámetros del reverb con frecuencia. moldeo los agudos o la respuesta de los bajos a la canción en la que trabajo, pero yo tiendo a no hacerlo con el ecualizador. Ajá. Pero no antes de ir a... si tuvieras un bajo. Quiero decir, lo haré sonar bien en el canal y luego enviaré post fader a los efectos para que lo que he ajustado para ese sonido sea el sonido que alimenta el sol reverb, pero a menos que busque algo muy específico. Ajustaré la configuración en el reverb mismo. Como un no reverb ejemplo, pero un buen ejemplo de delay sería casi siempre bajar la respuesta de alta frecuencia del delay a 3K, 2K, a veces 1K y a menudo como un ping pong o algo así. Pero no importa porque cuando ese delay slap ocurre. Si las frecuencias altas de las ses, tes y sibilancias te molestan en ambos oídos, puede distraer al oyente. Pero, al reducir esas sibilancias y dejar que la calidez de la voz se deslice en el delay, se logra cambiar la vibra perfectamente para una vocal. Eso es. Básicamente el parámetro de ek, el filtro en la caja. Casi todas las reverbs tienen algún tipo de modelado similar. Por ejemplo, Hverb tiene un modelador de reverb en L. También Airverb. Creo que suelo encontrar reverbs que puedo moldear efectivamente una vez ajustadas. Algunas simplemente sé que me darán lo que busco. Vamos. ¿Hay alguna diferencia en tu approach cuando estás mezclando a Kenny West, Alicia Keys o Lenny Kravitz? Estoy seguro. Lo sabes. Piensas en tus objetivos de radio y streaming, quieres que esas canciones se sientan cómodas junto a otras canciones exitosas en su género. Siempre consideras esto al mezclar cada canción. Es como, bueno, ya sabes. ¿Cuál es el objetivo con esto? ¿Quién va a escuchar esto asegurándote de que se sienta así para ese oyente? Siempre es una consideración. Pero él me acercó mentalmente. Una mezcla diferente de BTS, ya sabes. Algo, ya sabes, una mezcla de hip hop, no, no. Mentalmente para mí todo es música y solo trato de conectarme con la canción y con el artista y lo que están tratando de decir y lo que esa canción está tratando de transmitir al oyente. Si es, ya sabes, una pista de fiesta en el club, tiene ese ritmo. Si es, ya sabes, una balada de desamor, te llega así. Entonces, creo que siempre es tratar de capturar el contenido emocional de lo que el artista está tratando de ir por ello y que se joda el sonido. Ya sabes, no es que no intentes obtener buenos sonidos, pero virtualmente. He ganado muchas competencias con mezcladores de peso, mucho más notables que yo. Cada vez que gano, sus mezclas son sónicamente mucho mejores que las mías y las mías se sienten mejor. Y solo siento que el sentimiento es el rey y ya sabes, sónics. es importante en cierta medida. Entonces, hablando de emociones y sentimientos, ¿cómo poder afinar una voz sin perder todo esto? Como mezclador, no ajusto las voces más allá del autotune. Si requieres Melodyne, no estás listo para mezclar. Como productor, evito vocalistas que necesitan Melodyne, por lo tanto, es bueno tener opciones. Pero a veces he tenido que recurrir a Melodyne y vocaline y solo editando de maneras que el artista no tenía ni idea de lo que hice por ellos. Pensaron que todo era de ellos y probablemente cada nota fue movida y estoy hablando de dos sencillos que me vienen a la mente de inmediato. No fueron éxitos, pero fueron notables. Y ¿sabes? Eso me hace saber que hice mi trabajo al más alto nivel porque tomé a un cantante que no era capaz de hacer eso y entregué eso y ellos pensaron que lo hicieron. Genial. Quiero que tengan la confianza de creer que eso fue de ellos porque tienen que ir a interpretarlo en vivo y tienen que vender esa canción al mundo y nunca quiero una situación en la que diga bueno, sabes, tuve que usar Melodine al máximo y arreglé todos tus vibratos y tu afinación estaba el vocalista que simplemente crea que encontré las mejores partes de su interpretación y las junté y así es como lo cantaron sabes y mientras estás tratando de capturar esa interpretación como productor ponerlos en el momento es todo la forma en que se conectan con la canción en el momento mientras están cantando va a dictar absolutamente la calidad de esa interpretación vocal y los artistas que simplemente se ponen detrás del micrófono y solo lo cantan como aquí tienes otra toma vamos puedes escuchar y sentir eso en la interpretación y la cosa es el oyente no sabe por qué o por qué no le gusta o no le gusta algo solo sabe que sí o que no y mucho de no me gusta realmente es que sabes que esa interpretación vocal no me atrapó no tengo forma de definir eso como oyente como persona común pero eso es lo que es algo en eso simplemente no fue inspirador y no no sentí que fuera real así que como productor vocal siempre estoy tratando de bueno ya viste mi sala antes y la has visto en la transmisión cuando obtuve las voces en este estudio muevo el altavoz derecho y creo un rincón vocal en esta esquina y hay una especie de esquina suave con proyectores tengo triple proyección aquí creo una esquina suave coloco al vocalista de frente a ella pongo las letras en la pared frente a ellos y alrededor en toda la pared como deseen por ejemplo cuando grabábamos voces el otro día que pusimos alrededor del vocalista era una canción sobre la ciudad de nueva york con las letras en la pared frente a ellos y escenas en vivo de la ciudad en todo el estudio permitiendo al vocalista conectar con la canción y cantar con emoción sin preocuparse por detalles técnicos como la afinación o el volumen estoy estoy haciendo esto estoy haciendo oh ciudad de nueva york oh vamos a cantar para mí la creatividad es la capacidad de conectarse lo más posible con la canción mientras la estás creando y creo que eso siempre da las mejores interpretaciones es genial tener un buen micrófono frente a tu vocalista siempre lo deseas cuando puedes pero cualquier micrófono con una gran interpretación es mejor que uno sin inspiración siete días a la semana entonces cuando estás usando autotune durante la mezcla ¿cómo lo usas? ¿afinas algunas palabras o lo dejas seteado en automático? usualmente solo global si escucho como un poco ya sabes un poco errante entonces lo ajusto a la clave correcta y escucho y ya sabes me aseguro de que no esté corrigiendo de más como escalonando notas dobladas y cosas así sabeslo el autotune no maneja bien el vibrato ni las notas que se doblan lentamente así que muchas veces sí necesito corregir ciertas notas pero otras se están doblando simplemente las divido en dos pistas una sin afinar y otra afinada puedo arrastrar fácilmente diferentes líneas o piezas de la interpretación a una u otra pista y probarlas para ver si está mejor afinada o sin afinar mejor afinada mejor sin afinar y así lo hago muchas veces al mezclar voces aplico el mismo concepto con EQ y tratamiento si la interpretación vocal es suave en el verso aumenta en el precoro y llega al clímax en el coro suelo dividirla en tres pistas principales verso pre y hook si el verso cambia significativamente en energía a lo largo de ocho o dieciséis compases lo divido en verso A y verso B y porque sabes encuentro que el EQ necesario en una voz al susurrar es completamente diferente al EQ requerido en una voz al cantar con fuerza y lo mismo aplica con las relaciones de compresión y demás al ajustar la compresión en partes suaves se corre el riesgo de sobrecomprimir las partes fuertes por eso en lugar de intentar manejar todo en una sola pista prefiero dividir y trabajar con secciones y emparejar los estilos de interpretación vocal comparables en las mismas pistas así es como abordó esa situación ¿cierto? realmente me encanta como suena su voz en esa mezcla como parte seca y después va ganando profundidad y dimensión ¿te acuerdas qué efectos usaste para ella? no lo hago probablemente podría averiguarlo después de la entrevista y pegarlo en la pantalla esto es lo que usé sabes el mayor honor de December Back to June fue que ya había hecho otros trabajos para Alicia pero esa fue la primera canción que me llamó para mezclar le encantó absolutamente como sonaba su voz y me elogió mucho por la forma en que hice sonar su voz así que lo que sea que hice con eso fue un 10 para Alicia no hay mayor elogio especialmente cuando el artista es un vocalista de ese calibre y se toma el tiempo para regresar y elogiar el sonido de su voz luego me llamaron para mezclar de nuevo para Alicia su Hell's Kitchen Broadway el álbum del elenco de la obra de Broadway que acaba de escribir que obtuvo 13 nominaciones a los premios Tony y ganó dos de ellos también mezclé muchas canciones en el álbum del elenco la mezcla de December Back to June me ayudó a conseguir ese trabajo así que ya sabes en este negocio nunca sabes cuándo las oportunidades regresarán el trabajo recurrente es clave puedes pasar años sin ver a alguien y luego de repente te llaman y trabajas con ellos durante meses también me gustó mucho el low end de esa canción entonces cuando mezclas ¿cómo trabajas el low end? ¿usa alguna herramienta o plugin en particular? para evitar distorsiones en los graves es crucial identificar posibles frecuencias resonantes que puedan causar confusión al usar la función Soothe enfócate en ajustar el detector entre 0 y 500 hertz para analizar y corregir los graves con precisión evita exagerar al equilibrar el bajo en tu sonido ajustándolo adecuadamente encuentra el punto justo de corrección sin saturar el sonido con ajustes excesivos este proceso es esencial para perfeccionar la calidad del audio el low end es cadena panda en lol comp es la más rápida sin duda brr listo oh ¿quiero más zumbido? listo ¿lo quiero solo sólido bajo? listo entonces sí quiero decir lol comp fue construido para hacer una caja de resultados súper rápida así que la mayoría de mis cosas de extremo bajo solo van a lol comp pruebo un par de cosas y sigo adelante y la mayoría de lo que hago mezclando es no me detengo en las cosas mucho tiempo ¿sabes? siempre hay excepciones pero típicamente estoy haciendo estoy escuchando tomando decisiones ajustando y avanzando siempre buscando seguir adelante cuando trabajo en solitario es solo por un momento para poder localizar un sonido específico a veces hago ajustes en solitario porque sé cómo sonará al reintegrarlo algo que los principiantes no logran sin embargo la mayoría de las veces lo hago para que mi cerebro y mi oído puedan identificar completamente ese sonido de esta manera al volver a integrarlo en la mezcla mi oído aún puede identificar cada elemento de ese sonido ya que tienden a enmascararse entre sí entonces el piano enmascara parte de la guitarra pero al poner la guitarra en solo por un momento veo que los graves están bien es rico quizá necesite más brillo y compresión de vuelta luego trabajaré en ella no en solo entonces solo evalúo rápidamente dejando que mi cerebro catalogue lo que escucho lo ajusto y hago el trabajo de la mezcla real entonces aparte de tu plugin LOL Comp ¿cuál es el secreto de tener un 808 perfecto? verificando que esté en sintonía contigo sabes si tus graves están algo inestables es común que el 808 esté un poco desafinado si cuentas con un bombo tu 808 podría estar desafinado en relación a él también podría desafinarse con otros elementos como tu piano u otros instrumentos por eso asegúrate de afinarlo correctamente y si es necesario recurre al autotune para ajustarlo con precisión con la compresión de instrumentos graves además de LOL Comp probablemente sería distresor porque puedes moldear eso de muchas maneras y decidir cómo quieres que suene cuánto quieres que sostenga cómo quieres que se desvanezca todo eso y si quieres ser extremo y eliminar ese zumbido rápido de un 808 solo usa un Waves L1 o L2 y lo lograrás pero perderás todo el extremo grave entonces si necesitas ese soporte de graves pero también quieres el zumbido tendrás que agregarlo de nuevo si usas un L1 o un L2 mientras que la forma en que construí Panda simplemente te lo da lo mantiene todo ahí te da puedes agregar zumbido sin perder esencia L1 o L2 se forma paralela normalmente si uso un limitador de ataque rápido y liberación rápida para lograr un sonido zumbante en un 808 suele ser lo primero en la cadena a menos que necesite moldear el 808 a veces una ecualización podría ir antes si hay demasiado o poco bajo se puede corregir fácilmente con ecualización y luego añadir un compresor distorsión y decidir si se quiere agregar más graves otra herramienta útil no para 808s sino para bombos es torque de waves que funciona como un efecto paralelo solo toma una parte de tu proceso y lo mueve en paralelo contra sí mismo así que no puedes usarlo con instrumentos melódicos no en 808s pero sí en bombos puedes engordar un bombo rápidamente con torque o DJ swivel click boom lo crucial con como torque es que al sonar bien solo es demasiado en la mezcla y estoy siempre ponlo de nuevo estoy como si esto o este maldito bajo suena genial y de repente mi compresión del bus de mezcla está bombeando como loca y pienso o es porque tengo demasiado bajo en el bombo ahora mismo ok entonces ya sabes torque es genial pero es como el slate mario de fresher un poco rinde mucho es muy desafiante cuando estás mezclando en una habitación que no está tratada acústicamente ¿tienes algún consejo para poder lidiar con eso? excelentes audífonos si estás trabajando en un proyecto profesional en una sala sin tratamiento es crucial usar audífonos de confianza como estos audese lcdx no sé cuánto cuestan son caros pero dios mío los 808 estas cosas suenan como mis bocinas es como si te amarraras dos bocinas a la cabeza pero no quieres trabajar ya sabes por horas con esos audífonos se ponen un poco pesados pero si necesitas escuchar exactamente lo que está haciendo tu mezcla desde 20 capa hasta 20 hertz en una sala sin tratamiento consigue audífonos en los que confíes ya sea ese modelo u otro en el que realmente confíes eso es lo primero en una sala sin tratamiento es mejor hacerla lo más muerta posible coloca alfombras cuelga tapices en las paredes lo que sea necesario cuando me mudé por primera vez a nuestra nueva ubicación y no teníamos un estudio construido compramos muchas alfombras de 8 por 10 y las colgamos en doble capa del techo al suelo también pusimos capas de alfombras en el piso y paletes de lana de roca detrás de ellas es así como lo hicimos un área sin reflejos hacia nosotros comenzó como una caja reflectante y al terminar estaba ajustada usamos sonar works para calibrar los altavoces luego mezclé un sencillo de BTS una de mis primeras tareas en esa sala y así y eso fue totalmente en ya sabes piso de baldosas y lo que sea paredes de yeso pintadas al final un cuarto ajustado donde hay voluntad hay un camino y no tiene que verse genial solo tiene que sonar genial sí así lo hicimos y que amplificador estás usando para esos audífonos estoy usando la Redco Audio caja pero solo sale de la caja de audífonos sale del Matrix Studio el Avid Matrix Studio y solo tomamos una salida de eso hacia el y luego lo recojo en el Redco ¿cómo sueles partir una mezcla? fuerte y rápido si has visto el programa ves las mezclas rápidas cuando empiezo suelo a hacer una versión más lenta por ejemplo si tengo una mezcla de 100 pistas cada una de esas pistas estará en la mezcla en menos de media hora no va a estar perfectamente balanceada y no va a estar perfectamente mezclada va a estar bien representada en algún lugar de la mezcla donde se sienta bien y tenga sentido y en menos de media hora en lugar de escuchar un montón de pistas individuales estoy escuchando una canción y cada decisión a partir de ese momento es ¿qué necesita la canción? ¿qué me está diciendo la canción? ¿qué necesita la canción? ¿qué me está diciendo la canción? eso es todo lo que me pregunto y al hacer estas preguntas en lugar de ¿tiene el redoblante suficiente? 10k eso nunca se me pasa por la mente ¿sabes? pienso en términos de ¿tiene la canción suficiente impulso? no está bien ¿por qué no? ¿no muevo suficiente la cabeza? tal vez debo hacerlo un poco más ¿qué debo hacer para mover la cabeza? oh wow esa tarola está muy opaca ni siquiera me di cuenta de eso déjame aclarar la tarola está bien oh eso está bien así eso pienso en esos términos resuelvo dilemas musicales con soluciones musicales y evito que las matemáticas entren en la ecuación del trabajo siempre las mantengo fuera apaga el cerebro técnico por completo y quédate solo en el cerebro creativo tonto y solo reacciona a lo que sale de las bocinas y toma decisiones basadas en la música en lugar de nociones preconcebidas sobre el equipo que tienes a tu disposición perfecto ¿qué hay usualmente en tu mix bus? usualmente yo empiezo con un black box hd dos saturador ya sabes un poco de compresión a veces a veces es un poco agresivo pero la mayoría de las veces es muy bueno para darte un punto de partida y luego manly barimu si yo si tengo muchos stems y cosas para imprimir no usaré mi barimu real tengo un manly real que suena increíble el plugin suena suena igual para mí así que es hatchet shatchit to manly barimu usualmente el pulltech prolegacy con el eqp1a y miq5 y luego a menudo algo para darle un poco más apretar como un bx master desk lo uso mucho y luego suelo terminar con algo como un gold clip de schwab digital o fab filter pro l2 algo así el sobremuestreo en el pro l2 suena genial así que tiendo a mantener eso al final de la cadena y justo antes de imprimir lo subo a 32 veces de sobremuestreo y dejo que imprima perfecto en qué etapa de la mezcla sueles prender el compresor bastante tarde after después de tener todos mis balances juntos y confirmar que la dirección general de la mezcla es decir los niveles generales con los que trabajo no cambiarán drásticamente siento que ya tengo todo en su lugar con mis balances básicos y la sensación bloqueada puedo comenzar a añadir compresión y construir el bus de mezcla rápidamente a menudo al construir la mezcla he compartido esto con mis asistentes varias veces y están empezando a comprenderlo yo mezclo anticipando lo que hará mi bus de mezcla y evito ciertos movimientos porque sé que obtendré eso del bus al empezar empezar a trabajar en ello luego por ejemplo mezclo un poco oscuro sabiendo que al final todo sonará un poco más brillante ya que probablemente añadiré algo de aumento de alta frecuencia a la mezcla es así como resuelvo en mi mente hacia dónde voy la diferencia entre sin bus de mezcla y 20 minutos después con bus de mezcla al lograr una mezcla al estilo de Ken Lewis es bastante radical pero no aquí arriba aquí arriba ya suena así antes de empezar a trabajar en el bus de mezcla así que estoy como visualizando en mi cabeza sé dónde está la meta solo necesito trabajar para llegar ya sabes estos son los pasos que me llevarán allí ¿automatizas algo en tu mix bus? en el bus de mezcla a veces ya sabes desvanecimientos y limpiezas finales cuando las necesitas a veces automatizo el volumen del verso hacia abajo un db o db y medio para que el coro explote más ya sabes cosas así si sientes que tu mezcla está bien pero le falta impulso emocional en y fuera de las secciones necesarias a veces solo un ajuste general en el fader maestro es suficiente especialmente lo hago mucho en la música electrónica ya que es difícil capturar la energía del drop solo con los faders al cambiar de sección a veces logras que una sección esté bien y otra también pero luego ajustas el fader principal en el verso hasta que encaje perfectamente en el drop esa es la principal utilidad de la automatización en el bus de mezcla quien muchas gracias realmente disfruta esta conversación igualmente gracias por invitarme gracias gracias